La casa más antigua de la localidad Posiblemente sea la casa más antigua de la localidad. Levantada entre 1562 y 1584, formaba parte de un conjunto de casas que cerraba por el norte el plantel de castaños, encinas, robles y avellanas situados frente a la entrada del monasterio. Se cree que se construyó para ser el lugar de residencia de Jacometretzo, escultor y lapidario que realizó el tabernáculo de la basílica del monasterio. Con la revolución de 1868, el edificio pasó a manos particulares pasando a ser utilizada como residencia temporal.